En este video vas a aprender 50 palabras en español y las vas a recordar para siempre porque te las voy a enseñar dentro de un contexto. ¡Preparate! Muy bien, vamos a la primera palabra. La primera palabra es Siyom, Siyom, que significa potrón. Observa estas frases. Me gusta sentarme en ese sillón, que significa gosto de me sentar en esa potrón. Número dos. Mi billetera está en el sillón. Minha carteira está en la potrón. Vamos analizar las frases. Me gusta, es el gusto. Me gusta sentarme en ese sillón, ese. S. No existen palabras con doble S en español. Y la frase número dos. Mi billetera, miña cartera. Mi es meu, miña. Mi billetera está en el sillón. Perfecto. Ahora vamos a repetir. Escucha y repite. Me gusta sentarme en ese sillón. Me gusta sentarme en ese sillón. Mi billetera está en el sillón. Mi billetera está en el sillón. Número dos. Espejo. Espejo. Que sería espejo. Observa las frases. El espejo está sucio. O espejo está suyo. Frase dos. Ese espejo está roto. Ese espejo está quebrado. Muy bien. Analicemos las frases. El espejo. El sería O. El espejo está sucio. Sucio. Y abajo dice Ese espejo está roto. Cuidado con la pronunciación. Roto. Está quebrado. Escucha y repite. El espejo está sucio. El espejo está sucio. El espejo está roto. Ese espejo está roto. Muy bien. Próxima palabra. La palabra bolígrafo. Bolígrafo significa caneta. La primera frase dice ¿Me prestas un bolígrafo? Me prestas una caneta. ¿Ese bolígrafo es tuyo? Esa caneta es suya. Muy bien. Analicemos las frases. Tenemos aquí una pregunta. Recuerda que es importante que cuando tú formules una pregunta coloques la interrogación al inicio y al final de la pregunta. Me prestas sería ¿Me prestas un bolígrafo? Porque la palabra bolígrafo es una palabra masculina. Y la otra frase es ¿Ese bolígrafo es tuyo? Es seu. Es tuyo. Tuyo porque es masculino porque es el bolígrafo. Una palabra femenina sería ¿Es tuya? Por ejemplo ¿Esa revista es tuya? Esa revista es suya. Muy bien. Vamos a repetir las frases. ¿Me prestas un bolígrafo? ¿Me prestas un bolígrafo? ¿Ese bolígrafo es tuyo? ¿Ese bolígrafo es tuyo? Muy bien. Vamos a la próxima palabra. Perro. Perro. Que cayó. Número uno. Perro que ladra no muerde. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo se llama su cayó? Analicemos las frases. Perro que ladra. Cayó. Ladrar es lachir. Perro que ladra no muerde. Y la otra es ¿Cómo se llama tu perro? Ese posesivo tú es seo o sua. ¿Cómo se llama su cayó? Vamos a repetir las frases. Perro que ladra no muerde. Perro que ladra no muerde. ¿Cómo se llama tu perro? Perro. ¿Cómo se llama tu perro? Próxima palabra. La palabra salud. Salud. Que sería saúchi. Juan trabaja en el ministerio de salud. Ullón trabaja en el ministerio de saúchi. Antonio está con un problema de salud. Antonio está con un problema de saúchi. Muy bien. Vamos a repetir las frases. Escucha y repite. Juan trabaja en el ministerio de salud. Juan trabaja en el ministerio de salud. Antonio está con un problema de salud. António está con un problema de salud. La próxima palabra es hermano. Que sería irmão. Analicemos las frases. Tu hermano ya se casó? Sería seu irmão ya casó. Número dos. Mi hermano es muy terco. Meu irmão, mi hermano es mi hermano, es muy terco. Es muy teimoso. Teimoso es terco. Terco o terca. Escucha y repite. Tu hermano ya se casó? Tu hermano ya se casó? Mi hermano es muy terco. Mi hermano es muy terco. Muy bien. Vamos ahora a la próxima palabra. La palabra niño. Niño. Que es menino o crianza. Observa. Tu primo es muy travieso. O seu primo es muy travieso. Dos. Eras un niño inquieto? Eras. No, você era uma criança inquieta. Escucha y repite. Tu primo es muy travieso. Tu primo es muy travieso. ¿Eras un niño inquieto? ¿Eras un niño inquieto? Perfecto. Próxima palabra es la palabra ventana. Ventana. Que sería janela. Observa esas frases. ¿Quién dejó la ventana abierta? Quién dejó la janela abierta? Número dos. ¿Puedes cerrar la ventana? ¿Puedes cerrar la ventana? O se puede cerrar la janela. Muy bien. Vamos a repetir las frases. La repetición es muy importante. ¿Quién dejó la ventana abierta? ¿Quién dejó la ventana abierta? ¿Puedes cerrar la ventana? ¿Puedes cerrar la ventana? Muy bien. Próxima palabra. La palabra viejo. La palabra viejo. Significa velho. Velho. Observa. Andrés es un viejo amigo. O Andrés es un viejo amigo. Tu auto es muy viejo. O seu carro es muy viejo. Es muy viejo. Escucha y repite. Andrés es un viejo amigo. Andrés es un viejo amigo. Tu auto es muy viejo. Tu auto es muy viejo. Excelente. Vamos a la próxima palabra. La próxima palabra es camarero. Camarero. ¿Qué significa? Garzón. Observa. Voy a llamar al camarero. Le voy a llamar un garzón. Voy a llamar al camarero. Le dejaré propina al camarero. Le dejaré propina. La palabra propina significa gorjeta. Dejaré gorjeta para un garzón. ¿Está bien? Escucha y repite. Voy a llamar al camarero. Voy a llamar al camarero. Le dejaré propina al camarero. Le dejaré propina al camarero. Muy bien. Vamos a la próxima palabra. La próxima palabra es almohada. Almohada. ¿Qué significa? Travesero. Observa. Dice duermo con dos almohadas. Duermo con dos traveseros. Esta almohada es buenísima. Esta almohada. Este travesero es muy tu bombo. Muy tu bombo. Buenísima. Perfecto. Escucha y repite. Duermo con dos almohadas. Duermo con dos almohadas. Esta almohada es buenísima. Esta almohada es buenísima. Otra vez. Esta almohada es buenísima. Perfecto. ¿Se siente frustrado con seu espanhol? Te convido a conocer meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Proseguimos. La palabra ahora es alfombra. Alfombra. Que sería tapete. Ejemplo. La alfombra está muy sucia. O tapete está muy suyo. La palabra alfombra es una palabra femenina. Es por eso que es la alfombra está muy sucia. Y la otra frase dice no pises la alfombra. Escucha y repite. La alfombra está muy sucia. La alfombra está muy sucia. No pises la alfombra. No pises la alfombra. Próxima palabra es la palabra vaso. Vaso. Vaso significa copo. Tomaré un vaso de té helado. O tomé un vaso de té helado. Un vaso de té es un copo de chá helado gelado. Tomé un copo de chá helado. Este vaso está rajado. Este vaso está rajado. Este copo está trincado. Rajado es trincado. Ahora escucha y repite. Tomé un vaso de té helado. Tomé un vaso de té helado. Este vaso está rajado. Este vaso está rajado. Muy bien. La próxima palabra es la palabra abuelo. Abuelo. ¿Qué significa? Abó. Ejemplo. Mi abuelo José tiene ochenta años. Mi abuelo José tiene ochenta años. Hoy es el cumpleaños de mi abuelo. Hoy es el aniversario de mi abuelo. Escucha y repite. Mi abuelo José tiene ochenta años. Mi abuelo José tiene ochenta años. Hoy es el cumpleaños de mi abuelo. Hoy es el cumpleaños de mi abuelo. Próxima palabra es la palabra mensaje. Mensaje. ¿Qué significa mensaje? Pero cuidado. La palabra mensaje es una palabra masculina en español. Número uno. No entendí el mensaje y no la mensaje. No entendí el mensaje que enviaste. No entendí el mensaje que vos envió. Dos. ¿Recibiste mi mensaje? ¿Recibiste? Recibiste. ¿Vos se veó mi mensaje? Perfecto. Escucha y repite. No entendí el mensaje que enviaste. No entendí el mensaje que enviaste. ¿Recibiste mi mensaje? ¿Recibiste mi mensaje? ¿Recibiste mi mensaje? Muchos árboles. Muchos árboles. No se dice muchas árboles. Se dice muchos árboles porque la palabra árbol en español es una palabra masculina. La otra frase dice este es el árbol más alto del parque. Del significa do. Este árboles más alto del parque. Escucha y repite. Ya planté muchos árboles el año pasado. Ya planté muchos árboles el año pasado. Este es el árbol más alto del parque. Este es el árbol más alto del parque. Próxima palabra es la palabra calle. Calle. Que sería Juan. Escucha y repite. ¿Cómo se llama esta calle? ¿Cómo se llama esta calle? En esta calle vive mi prima. En esta calle vive mi prima. Próxima palabra es la palabra escaleras. Que sería escadas. Escadas. Número uno. Me canso cuando subo por las escaleras. Por las escaleras. Dos. Ayer. Ayer significa ontem. Ayer Paola se cayó de las escaleras. O de Paola cayó de las escaleras. Anota las frases que son muy importantes. Espero que las estén anotando en sus respectivos cuadernos. Número uno. Escucha y repite. Me canso cuando subo por las escaleras. Me canso cuando subo por las escaleras. Ayer Paola se cayó de las escaleras. Ayer Paola se cayó de las escaleras. La próxima palabra es la palabra pregunta. Mira cómo se escribe pregunta. Frase número uno. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? Es ¿Puedo hacerte una pregunta? Y la otra dice. No he entendido tu pregunta. Sería no entendía su pregunta. Escucha y repite. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? No he entendido tu pregunta. No he entendido tu pregunta. Próxima palabra es la palabra durazno. Durazno. Es una fruta. Es un pésigo. Frase número uno. Compro una lata de durazno al jugo. Durazno al jugo. Es pésigo en cauda. En cauda al jugo. Y la frase dos dice. No me gusta el durazno. No me gusta el durazno. No me gusta el durazno. Próxima palabra es la palabra despacio. Despacio. Mi abuela camina despacio. Otra vez. Mi abuela camina despacio. Despacio es divagar. Habla más despacio, por favor. Fala más divagar, por favor. Escucha y repite. Mi abuela camina despacio. Mi abuela camina despacio. Habla más despacio, por favor. Habla más despacio, por favor. Próxima palabra es la palabra jamón, 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 que sería presunto. Número uno, me gusta el pan con jamón. Y número dos, compré cien gramos de jamón. Compré cien gramos de jamón, compré cien gramos de jamón, compré cien gramos de jamón, perfecto. Próxima palabra es la palabra película. Película significa filme. Observa. Esa película ganó el Oscar. Esa película es muy aburrida, es muy chata. Muy aburrida, es muy chata. Veamos. Escucha y repite. Esa película ganó el Oscar. Esa película ganó el Oscar. Esa película es muy aburrida. Esa película es muy aburrida. Y vamos a la próxima palabra, que es la palabra fecha. Fecha. Fecha significa data. Ejemplo. Hoy es una fecha importante. Hoy es una data importante. Frase dos. ¿Qué fecha es hoy? ¿Cuál es la data de hoy? ¿Qué fecha es hoy? Muy bien. Escucha y repite. Hoy es una fecha importante. Hoy es una fecha importante. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a la próxima palabra, que es la palabra borracho. Borracho. Bévado. Bévado. Número uno. El conductor estaba borracho. Sería un motorista estaba bévado. Dos. Jorge está borracho. Otra vez. Él está bévado de nuevo. Escucha y repite. El conductor estaba borracho. El conductor estaba borracho. Jorge está borracho otra vez. Jorge está borracho otra vez. Próxima palabra es la palabra lleno. 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 Sería shiyu. Observa. El restaurante está lleno. El malde está lleno de agua. Escucha y repite. El restaurante está lleno. El restaurante está lleno. El balde está lleno de agua. El balde está lleno de agua. Aprender espanhol no tiene nada a ver con la su edad, con la su inteligencia o con el su conocimiento previo. Aprender espanhol tiene a ver con método. Conhece mi curso Espanhol 21. Link en la descripción del video. Muy bien. Próxima palabra es la palabra postre. Postre. Que significa sobremesa. Espero que te guste este postre. Espero que vos se guste de esta sobremesa. Hoy de postre tenemos helado. Hoy de sobremesa tenemos sorvete. Helado y sorvete. Muy bien. Escucha y repite. Vamos a practicar la pronunciación. Espero que te guste este postre. Espero que te guste este postre. Hoy de postre tenemos helado. Hoy de postre tenemos helado. Muy bien. La próxima palabra es la palabra pollo. 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 Que sería frango. Voy a comprar un kilo de pollo. Voy a preparar pollo al horno. Pollo al horno. No forno. Un frango no forno. Escucha y repite. Voy a comprar un kilo de pollo. Voy a comprar un kilo de pollo. Voy a preparar pollo al horno. Voy a preparar pollo al horno. Perfecto. Próxima palabra es la palabra cena. Cena. Que significa llantar. Llantar. Vean. ¿A qué hora será la cena? ¿A qué hora será el llantar? Y fue una cena de gala. Una cena de gala. Muy bien. Escucha y repite. ¿A qué hora será la cena? ¿A qué hora será la cena? Fue una cena de gala. Fue una cena de gala. Próxima palabra es la palabra caliente. Caliente. Que significa quench. Observa las frases aquí. Escucha y repítelas. Me gusta el café caliente. Me gusta el café caliente. La sopa está caliente. La sopa está caliente. Muy bien. Vamos a la próxima palabra. La próxima palabra es temprano. Temprano. Que significa cedo. Cedo. Número uno. Salgo a trabajar muy temprano. Yo salgo a trabajar muy temprano. Siempre me acuesto temprano. Siempre me deito. Cedo. Escucha y repite. Salgo a trabajar muy temprano. Salgo a trabajar muy temprano. Siempre me acuesto temprano. Siempre me acuesto temprano. Siempre me acuesto temprano. Excelente. Próxima palabra es la palabra dinero. Mira cómo se escribe dinero. 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 Escucha y repite. Guarda bien tu dinero. Guarda bien tu dinero. ¿Estás llevando dinero? ¿Estás llevando dinero? Muy bien. La próxima palabra es la palabra hambre. Hambre. Que significa fome. ¿Qué hay de comer? Tengo mucha hambre. ¿Qué hay de comer? Tengo mucha fome. No voy a almorzar porque no tengo hambre. Yo no voy a almorzar porque estoy sin fome. No voy a almorzar porque no tengo hambre. No voy a almorzar porque no tengo hambre. Perfecto. La próxima palabra es la palabra rodilla. 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 Que significa joelho. Joelo. Observa la frase. A mi abuelo le duelen las rodillas. A mi abuelo. Mi abuelo. Le duelen. Doy. Us. Juelos. Us. Juelos. No me abuelo. Doy. Dos. Tengo una herida en la rodilla. Tengo una ferida. No joelho. En la rodilla. No joelho. Escuche y repite. A mi abuelo le duelen las rodillas. A mi abuelo le duelen las rodillas. Tengo una herida en la rodilla. Tengo una herida en la rodilla. Muy bien. Próxima palabra es la palabra hoy. Hoy. Que significa oye. Número uno. Hoy no puedo acompañarte. Hoy no puedo acompañar. Y número dos. Hoy tengo que ir al gimnasio. Gimnasio. Academia. Escucha y repite. Hoy no puedo acompañarte. Hoy no puedo acompañarte. Hoy tengo que ir al gimnasio. Hoy tengo que ir al gimnasio. Muy bien. Próxima palabra es la palabra taller. Taller. Que significa oficina. Hoy tengo que llevar el auto al taller. Hoy tengo que llevar un carro a una oficina. Dos. Sandro es mecánico. Trabaja en un taller. Usando el mecánico. Trabaja en una oficina. Escucha y repite. Hoy tengo que llevar el auto al taller. Hoy tengo que llevar el auto al taller. Sandro es mecánico. Trabaja en un taller. Sandro es mecánico. Trabaja en un taller. La próxima palabra es la palabra vuelo. 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 Que sería vo. Vo. Escucha y repite. ¿A qué hora sale nuestro vuelo? ¿A qué hora sale nuestro vuelo? ¿Cuál es el número de tu vuelo? ¿Cuál es el número de tu vuelo? Perfecto. Próxima palabra es la palabra alquiler. Alquiler. Que sería aluneo. Escucha y repite. ¿Ya pagaste el alquiler? ¿Ya pagaste el alquiler? ¿Cuánto es 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 el alquiler? Perfecto. Próxima palabra es la palabra silla. 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 Que es cadera en portugués. Escucha y repite. Siéntate en esta silla. Siéntate en esta silla. Esa silla está rota. Esa silla está rota. Próxima palabra es la palabra duda. Duda. Que significa dúvida. Número uno. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Sin sombra de duda. Sin sombra de duda. Muy bien. Vamos ahora a la próxima palabra. Que es la palabra cepillo. Cepillo. Que sería escoba. No encuentro mi cepillo de dientes. No encuentro mi cepillo de dientes. Necesito peinarme. Dame mi cepillo. Necesito peinarme. Mi penchear. Dame. Mi cepillo. Mi escova. Otra vez. Necesito peinarme. Dame mi cepillo. Necesito peinarme. Dame mi cepillo. Necesito peinarme. Muy bien. Próxima palabra es la palabra asignatura. Asignatura. Que significa materia. A materia escolar, por ejemplo. Escucha y repite. Geografía es mi asignatura favorita. Geografía es mi asignatura favorita. Mi asignatura preferida es inglés. Mi asignatura preferida es inglés. Muy bien. Próxima palabra es la palabra embarazada. Embarazada. Que significa grávida. Grávida. Escucha y repite. ¿Es verdad que Juana está embarazada? ¿Es verdad que Juana está embarazada? La vecina. Vecina significa vizinha. La vecina del 402 está embarazada. La vecina del 402 está embarazada. Próxima palabra es la palabra botella. Bote ya. Bote ya. Que sería gajafa. Escucha y repite. ¿Alguien vio mi botella de agua? ¿Alguien vio mi botella de agua? Tengo en casa una botella de vino. Tengo en casa una botella de vino. ¿Alguien vio mi botella de agua? Muy bien. Próxima palabra es la palabra polvo. Polvo. Que sería po. Po. Escucha y repite. La casa está llena de polvo. La casa está llena de polvo. Dos. Soy alérgico al polvo. Soy alérgico al polvo. Recuerda, polvo es po. Próxima palabra es la palabra costumbre. Costumbre. Esta palabra costumbre en español es una palabra femenina. Cuidado con eso. Escucha y repite. Ser puntual es una buena costumbre. Ser puntual es una buena costumbre. Tienes la mala costumbre de llegar tarde. Tienes la mala costumbre de llegar tarde. Próxima palabra es la palabra escritorio. Escritorio. Cuidado con esa palabra porque significa escriba niña. La mesa, la escriba niña. Es escritorio en español. Escucha y repite. Voy a ordenar mi escritorio. Voy a ordenar mi escritorio. Necesito un escritorio nuevo. Necesito un escritorio nuevo. Muy bien. La próxima palabra es la palabra nadie. Nadie. Que significa niña. Escucha y repite. No conozco a nadie aquí. No conozco, no conozco, no conozco, no conozco, a nadie aquí. Número dos. Nadie sabe la verdad. Nadie sabe la verdad. No conozco a nadie aquí. Perfecto. Próxima palabra es la palabra rubia. Rubia. Que significa loira. Rubio, loiro. Rubia, loira. Escucha y repite. La hermana de Julio es rubia. La hermana de Julio es rubia. Número dos. Ana es rubia y usa gafas. Gafas son óculos. Repite. Ana es rubia y usa gafas. Otra vez. Ana es rubia y usa gafas. Perfecto. Próxima palabra es la palabra oso. Oso es un animal. Sería urso. Cuidado. Dice. Mira, un oso panda. Olla, un urso panda. La dos dice. El oso está durmiendo. O urso está durmiendo. Escucha y repite. Mira, un oso panda. Mira, un oso panda. El oso está durmiendo. El oso está durmiendo. Muy bien. La próxima palabra es la palabra alejado. Alejado. Afastado. Otra vez. Alejado. Sería afastado. Muy bien. Escucha y repite. Estoy alejado de las redes sociales. Estoy alejado de las redes sociales. La boda fue en un lugar alejado. La boda fue en un lugar alejado. Muy bien. La próxima palabra es la palabra largo. Largo. Que significa cumplido. Cumplido. Observa. Inés tiene el pelo largo. Sería Inés tiene un cabelo cumplido. Dos. El mensaje fue muy largo. El mensaje fue muy cumplido. Muy longa. ¿Está bien? Escucha y repite. Inés tiene el pelo largo. Inés tiene el pelo largo. El mensaje fue muy largo. El mensaje fue muy largo. Muy bien. Tú sabes que la repetición es una cosa muy importante. Por eso ahora vamos a repetir nuevamente las frases. Pero vas a repetirlo con un poco más de velocidad. ¿Está bien? Acompáñame. Muy bien. Vamos a la primera palabra. La primera palabra es sillón. 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 Que significa poltrona. Observa estas frases. Me gusta sentarme en ese sillón. Que significa gosto de me sentar en esa poltrona. Número dos. Mi billetera está en el sillón. Mi cartera está en la poltrona. Vamos a analizar las frases. Me gusta. Es el gusto. Me gusta sentarme en ese sillón. Ese. Ese. No existen palabras con doble ese en español. Y la frase número dos. Mi billetera. Mi cartera. Mi es mío. Mi billetera está en el sillón. Perfecto. Ahora vamos a repetir. Escucha y repite. Me gusta sentarme en ese sillón. Me gusta sentarme en ese sillón. Mi billetera está en el sillón. Mi billetera está en el sillón. Número dos. Espejo. Espejo. Que sería espel. Observa las frases. El espejo está sucio. O espejo está suyo. Frase dos. Ese espejo está roto. Ese espejo está quebrado. Muy bien. Analicemos las frases. El espejo. El sería o. El espejo está sucio. 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 Y abajo dice ese espejo está roto. Cuidado con la pronunciación. Roto. Está quebrado. Escucha y repite. El espejo está sucio. El espejo está sucio. El espejo está roto. Ese espejo está roto. El espejo está roto. Muy bien. Próxima palabra. La palabra bolígrafo. Bolígrafo significa caneta. La primera frase dice. Me prestas un bolígrafo. Me presto una caneta. Ese bolígrafo es tuyo. Esa caneta es suya. Muy bien. Analicemos las frases. Tenemos aquí una pregunta. Recuerda que es importante que cuando tú formules una pregunta, coloques la interrogación al inicio y al final de la pregunta. Me prestas. Sería mi presta. Me prestas un bolígrafo. Porque la palabra bolígrafo es una palabra masculina. Y la otra frase es. Ese bolígrafo es tuyo. Es seu. Es tuyo. Tuyo porque es masculino. Porque es el bolígrafo. Una palabra femenina sería. Es tuya. Por ejemplo. Esa revista es tuya. Esa revista es suya. Muy bien. Vamos a repetir las frases. Me prestas un bolígrafo. Me prestas un bolígrafo. ¿Ese bolígrafo es tuyo? ¿Ese bolígrafo es tuyo? Muy bien. Vamos a la próxima palabra. Perro. Perro. Que cayó. Número uno. Perro que ladra no muerde. Cayó coquilachi no muerde. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo se llama su cayó? Analicemos las frases. Perro que ladra. Cayó coquilachi. Ladrar es lachi. Perro que ladra no muerde. Y la otra es. ¿Cómo se llama tu perro? Ese posesivo tú es seu o sua. ¿Cómo se llama su cayó? Vamos a repetir las frases. Perro que ladra no muerde. Perro que ladra no muerde. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo se llama tu perro? Próxima palabra. La palabra salud. Salud. Que sería saúchi. Juan trabaja en el ministerio de salud. Uy, Juan trabaja en el ministerio de saúchi. Antonio está con un problema de salud. Antonio está con un problema de saúchi. Muy bien. Vamos a repetir las frases. Escucha y repite. Juan trabaja en el ministerio de salud. Juan trabaja en el ministerio de salud. Antonio está con un problema de salud. António está con un problema de salud. La próxima palabra es hermano. Que sería irmão. Analicemos las frases. Tu hermano ya se casó? Sería seu irmão ya casó. Número dos. Mi hermano es muy terco. Mi hermano es muy terco. Es muy terco. Teimoso es terco. Terco o terca. Escucha y repite. Tu hermano ya se casó? Tu hermano ya se casó? Mi hermano es muy terco. Mi hermano es muy terco. Muy bien. Vamos ahora a la próxima palabra. La palabra niño. Niño. Que es menino o crianza. Observa. Tu primo es muy travieso. O seu primo es muy travieso. Dos. Eras un niño inquieto? Eras. No, você era una criança inquieta. Escucha y repite. Tu primo es muy travieso. Tu primo es muy travieso. ¿Eras un niño inquieto? ¿Eras un niño inquieto? Perfecto. Próxima palabra es la palabra ventana. Ventana. Que sería janela. ¿Quién dejó la ventana abierta? ¿Quién dejó la ventana abierta? ¿Quién dejó la janela abierta? Número dos. ¿Puedes cerrar la ventana? ¿Puedes cerrar la ventana? O se puede cerrar la ventana. ¿Quién dejó la ventana abierta? Muy bien. Vamos a repetir las frases. La repetición es muy importante. ¿Quién dejó la ventana abierta? ¿Quién dejó la ventana abierta? ¿Quién dejó la ventana abierta? ¿Puedes cerrar la ventana? Muy bien. Próxima palabra. La palabra viejo. La palabra viejo. Significa velio. Velio. Observa. Andrés es un viejo amigo. O Andrés es un viejo amigo. Tu auto es muy viejo. O sea, el carro es muy viejo. Es muy viejo. Escucha y repite. Andrés es un viejo amigo. Andrés es un viejo amigo. Tu auto es muy viejo. Tu auto es muy viejo. Excelente. Vamos a la próxima palabra. La próxima palabra es camarero. Camarero. ¿Qué significa? Garzón. Observa. Voy a llamar al camarero. Le voy a llamar un garzón. Observa. Voy a llamar al camarero. Le dejaré propina al camarero. Le dejaré propina. La palabra propina significa gorjeta. Dejaré gorjeta para un garzón. ¿Está bien? Escucha y repite. Voy a llamar al camarero. Voy a llamar al camarero. Le dejaré propina al camarero. Le dejaré propina al camarero. Muy bien. Vamos a la próxima palabra. La próxima palabra es almohada. Almohada. ¿Qué significa? Travesero. Observa. Dice duermo con dos almohadas. Durmo con dos traveseros. Esta almohada es buenísima. Esta almohada. Este travesero es muy bueno. Muy bueno. Buenísima. Perfecto. Escucha y repite. Duermo con dos almohadas. Duermo con dos almohadas. Esta almohada es buenísima. Esta almohada es buenísima. Otra vez. Esta almohada es buenísima. Perfecto. ¿Se siente frustrado con seu espanhol? Te convido a conocerme o curso Español 21. Link na descrição do vídeo. Proseguimos. La palabra ahora es alfombra. Alfombra. Que sería tapete. Ejemplo. La alfombra está muy sucia. O tapete está muy suyo. La palabra alfombra es una palabra femenina. Es por eso que es la alfombra está muy sucia. Y la otra frase dice. No pises la alfombra. Escucha y repite. La alfombra está muy sucia. La alfombra está muy sucia. No pises la alfombra. No pises la alfombra. La próxima palabra es la palabra vaso. Vaso. Vaso significa copo. Tomaré un vaso de té helado. O tomé un vaso de té helado. Un vaso de té es un copo de chá. Helado, gelado. Tomé un copo de chá. Tomé un copo de chá helado. Este vaso está rajado. Este vaso está rajado. Este copo está trincado. Rajado es trincado. Ahora escucha y repite. Tomé un vaso de té helado. Tomé un vaso de té helado. Este vaso está rajado. Este vaso está rajado. Muy bien. La próxima palabra es la palabra abuelo. Abuelo. ¿Qué significa? Abó. Ejemplo. Mi abuelo José tiene ochenta años. Mi abuelo José tiene ochenta años. Hoy es el cumpleaños de mi abuelo. Oye, o aniversario do meu avô. Escucha y repite. Mi abuelo José tiene ochenta años. Mi abuelo José tiene ochenta años. Hoy es el cumpleaños de mi abuelo. Hoy es el cumpleaños de mi abuelo. Próxima palabra es la palabra mensaje. Mensaje. ¿Qué significa? Mensaje. Pero cuidado. La palabra mensaje es una palabra masculina en español. Número uno. No entendí el mensaje y no la mensaje. No entendí el mensaje que enviaste. Entendí el mensaje que vos envió. Dos. ¿Recibiste mi mensaje? Recibiste. Vos recebió mi mensaje. Perfecto. Escucha y repite. No entendí el mensaje que enviaste. No entendí el mensaje que enviaste. ¿Recibiste mi mensaje? ¿Recibiste mi mensaje? La próxima palabra es la palabra árbol. Significa árbol. Observa. Ya planté muchos árboles el año pasado. Muchos árboles. No se dice muchas árboles. Se dice muchos árboles. Porque la palabra árbol en español es una palabra masculina. La otra frase dice. Este es el árbol más alto del parque. Del significa do. Este árbol más alto del parque. Escucha y repite. Ya planté muchos árboles el año pasado. Ya planté muchos árboles el año pasado. Este es el árbol más alto del parque. Este es el árbol más alto del parque. Próxima palabra es la palabra calle. Calle. Que sería Juan. Escucha y repite. ¿Cómo se llama esta calle? ¿Cómo se llama esta calle? En esta calle vive mi prima. En esta calle vive mi prima. Próxima palabra es la palabra escaleras. Que sería escadas. Escadas. Número uno. Me canso cuando subo por las escaleras. Por las escaleras. Dos. Ayer. Ayer significa. Onde. Ayer Paola se cayó de las escaleras. Onde Paola caió de las escaleras. Anota las frases que son muy importantes. Espero que las estén anotando en sus respectivos cuadernos. Número uno. Escucha y repite. Me canso cuando subo por las escaleras. Me canso cuando subo por las escaleras. Ayer Paola se cayó de las escaleras. Ayer Paola se cayó de las escaleras. La próxima palabra es la palabra pregunta. Mira cómo se escribe pregunta. Frase número uno. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? Es ¿Puedo hacerte una pregunta? Y la otra le dice. No he entendido tu pregunta. Sería no entendía su pregunta. Escucha y repite. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? No he entendido tu pregunta. No he entendido tu pregunta. Próxima palabra es la palabra durazno. Durazno. Es una fruta. E un pesego. Frase número uno. Compré una lata de durazno al jugo. Durazno al jugo. Es pesego en cauda. En cauda. Al jugo. Y la frase dos dice. No me gusta el durazno. No gosto del pesego. Escucha y repite. Compré una lata de durazno al jugo. Compré una lata de durazno al jugo. No me gusta el durazno. No me gusta el durazno. No me gusta el durazno. No me gusta el durazno al jugo. Despacio es divagar. Habla más despacio, por favor. Fala más divagar, por favor. Escuche y repite. Mi abuela camina despacio. Mi abuela camina despacio. Habla más despacio, por favor. Habla más despacio, por favor. La próxima palabra es la palabra jamón, jamón, que sería presunto. Número uno, me gusta el pan con jamón. Y número dos, compré cien gramos de jamón. Escucha y repite. Me gusta el pan con jamón. Me gusta el pan con jamón. Compré cien gramos de jamón. Compré cien gramos de jamón. Perfecto. Próxima palabra es la palabra película. Película. Significa filme. Observa. Esa película ganó el Oscar. Esa película es muy aburrida, es muy chata. Muy aburrida, es muy chata. Veamos. Escuche y repite. Esa película ganó el Oscar. Esa película ganó el Oscar. Esa película es muy aburrida. Esa película es muy aburrida. Y vamos a la próxima palabra, que es la palabra fecha. Fecha. Fecha significa data. Ejemplo. Hoy es una fecha importante. Hoy es una data importante. Frase dos. ¿Qué fecha es hoy? O la data de hoy. ¿Qué fecha es hoy? Muy bien. Escuche y repite. Hoy es una fecha importante. Hoy es una fecha importante. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Muy bien. Vamos ahora a la próxima palabra, que es la palabra borracho. Borracho. Bévado. Bévado. Número uno. El conductor estaba borracho. Sería. Un motorista estaba bévado. Dos. Jorge está borracho. Otra vez. Él está bévado de nuevo. Escucha y repite. El conductor estaba borracho. El conductor estaba borracho. Jorge está borracho. Otra vez. Jorge está borracho. Otra vez. Próxima palabra es la palabra lleno. 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 Sería shiyu. Observa. El restaurante está lleno. El balde está lleno de agua. Escucha y repite. El restaurante está lleno. El restaurante está lleno. El balde está lleno de agua. El balde está lleno de agua. Aprender español no tiene nada a ver con su edad, con su inteligencia, o con su conocimiento previo. Aprender español tiene a ver con método. Conhece mi curso Español 21. Link en la descripción del video. Muy bien. Proseguimos. La próxima palabra es la palabra postre. Postre. Que significa sobremesa. Espero que te guste este postre. Espero que vos se goste de esta sobremesa. Hoy de postre tenemos helado. Hoy de sobremesa tenemos sorveche. Helado y sorveche. Muy bien. Escucha y repite. Vamos a practicar la pronunciación. Espero que te guste este postre. Espero que te guste este postre. Hoy de postre tenemos helado. Hoy de postre tenemos helado. Muy bien. La próxima palabra es la palabra pollo. 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 Que sería frango. Voy a comprar un kilo de pollo. Voy a preparar pollo al horno. Pollo al horno. No forno. Un frango no forno. Escucha y repite. Voy a comprar un kilo de pollo. Voy a comprar un kilo de pollo. Voy a preparar pollo al horno. Voy a preparar pollo al horno. Perfecto. Próxima palabra es la palabra cena. Cena. Que significa llantar. Llantar. Vean. ¿A qué hora será la cena? ¿A qué hora será el llantar? Y fue una cena de gala. Una cena de gala. Muy bien. Escucha y repite. ¿A qué hora será la cena? ¿A qué hora será la cena? Fue una cena de gala. Fue una cena de gala. Próxima palabra es la palabra caliente. Caliente. Que significa kench. Observa las frases aquí. Escucha y repítelas. Me gusta el café caliente. Me gusta el café caliente. La sopa está caliente. La sopa está caliente. Muy bien. Vamos a la próxima palabra. Y la próxima palabra es temprano. Temprano. Que significa cedo. Cedo. Número uno. Salgo a trabajar muy temprano. Yo salgo a trabajar muy cedo. Siempre me acuesto temprano. Siempre me deito. Cedo. Escucha y repite. Salgo a trabajar muy temprano. Salgo a trabajar muy temprano. Siempre me acuesto temprano. Siempre me acuesto temprano. Excelente. Próxima palabra es la palabra dinero. Mira cómo se escribe dinero. 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 Escucha y repite. Guarda bien tu dinero. Guarda bien tu dinero. ¿Estás llevando dinero? ¿Estás llevando dinero? Muy bien. La próxima palabra es la palabra hambre. Que significa fome. Observa. ¿Qué hay de comer? Tengo mucha hambre. ¿Qué hay de comer? Tengo mucha fome. No voy a almorzar porque no tengo hambre. Yo no voy a almorzar porque estoy sin fome. Escucha y repite. ¿Qué hay de comer? Tengo mucha hambre. ¿Qué hay de comer? Tengo mucha hambre. No voy a almorzar porque no tengo hambre. No voy a almorzar porque no tengo hambre. Perfecto. La próxima palabra es la palabra rodilla. 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 Que significa joelho. Joelo. Observa la frase. A mi abuelo le duelen las rodillas. A mi abuelo. Mi abuelo. Le duelen. Doy. Us joelos. Us joelos. Mi abuelo. Doy. Dos. Tengo una herida en la rodilla. Tengo una ferida. No joelho. En la rodilla. No joelho. Escucha y repite. A mi abuelo le duelen las rodillas. A mi abuelo le duelen las rodillas. Tengo una herida en la rodilla. Tengo una herida en la rodilla. Muy bien. Próxima palabra es la palabra hoy. Hoy. Que significa oye. Número uno. Hoy no puedo acompañarte. Hoy no puedo acompañarte. Y número dos. Hoy tengo que ir al gimnasio. Gimnasio. Academia. Escucha y repite. Hoy no puedo acompañarte. Hoy no puedo acompañarte. Hoy tengo que ir al gimnasio. Hoy tengo que ir al gimnasio. Trabajo. Muy bien. Próxima palabra es la palabra taller. 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 Que significa oficina. Hoy tengo que llevar el auto al taller. Hoy tengo que llevar un carro a una oficina. Dos. Taller. Sandro es mecánico. Trabaja en un taller. Un Sandro es mecánico. Trabaja en una oficina. Escucha y repite. Hoy tengo que llevar el auto al taller. Hoy tengo que llevar el auto al taller. Sandro es mecánico. Trabaja en un taller. Sandro es mecánico. Trabaja en un taller. La próxima palabra es la palabra vuelo. 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 Que sería vo. Vo. Escucha y repite. ¿A qué hora sale nuestro vuelo? ¿A qué hora sale nuestro vuelo? ¿Cuál es el número de tu vuelo? ¿Cuál es el número de tu vuelo? ¿Cuál es el número de tu vuelo? Perfecto. Próxima palabra es la palabra alquiler. Alquiler. Que sería alugueo. Escucha y repite. ¿Ya pagaste el alquiler? ¿Ya pagaste el alquiler? ¿Cuánto es el alquiler? ¿Cuánto es el alquiler? Perfecto. Próxima palabra es la palabra silla. 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 Que es cadera en portugués. Escucha y repite. Siéntate en esta silla. Siéntate en esta silla. Esa silla está rota. Esa silla está rota. Próxima palabra es la palabra duda. Duda. Que significa dúvida. Número uno. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna dúvida? Sin sombra de duda. Sin sombra de duda. Muy bien. Vamos ahora a la próxima palabra. Que es la palabra cepillo. Cepillo. Que sería escoba. No encuentro mi cepillo de dientes. No encuentro mi cepillo de dientes. Necesito peinarme. Dame mi cepillo. Necesito peinarme. Mi pentear. Dame. Mi cepillo. Mi escoba. Otra vez. Necesito peinarme. Dame mi cepillo. Necesito peinarme. Dame mi cepillo. Muy bien. Próxima palabra es la palabra. Asignatura. Asignatura. Que significa materia. A materia escolar, por ejemplo. Escucha y repite. Geografía es mi asignatura favorita. Geografía es mi asignatura favorita. Mi asignatura preferida es inglés. Mi asignatura preferida es inglés. Muy bien. Próxima palabra es la palabra embarazada. Embarazada. Que significa grávida. Grávida. Escucha y repite. ¿Es verdad que Juana está embarazada? ¿Es verdad que Juana está embarazada? La vecina, vecina, vecina significa vizina. La vecina del 402 está embarazada. La vecina del 402 está embarazada. Próxima palabra es la palabra botella. Botella. Que sería gajafa. Escucha y repite. ¿Alguien vio mi botella de agua? ¿Alguien vio mi botella de agua? Tengo en casa una botella de vino. Tengo en casa una botella de vino. Muy bien. Próxima palabra es la palabra polvo. Polvo. Que sería po. Escucha y repite. La casa está llena de polvo. La casa está llena de polvo. Dos. Soy alérgico al polvo. Soy alérgico al polvo. Recuerda, polvo es po. Próxima palabra es la palabra costumbre. Costumbre. Esta palabra costumbre en español es una palabra femenina. Cuidado con eso. Escucha y repite. Ser puntual es una buena costumbre. Ser puntual es una buena costumbre. Tienes la mala costumbre de llegar tarde. Tienes la mala costumbre de llegar tarde. Próxima palabra es la palabra escritorio. 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 Cuidado con esa palabra porque significa escriba niña. La mesa. Escritorio en español. Escucha y repite. Voy a ordenar mi escritorio. Voy a ordenar mi escritorio. Necesito. Necesito un escritorio nuevo. Necesito un escritorio nuevo. Muy bien. La próxima palabra es la palabra nadie. Nadie. Que significa niña. Escucha y repite. No conozco a nadie aquí. No conozco. No conozco. A nadie aquí. Número dos. Nadie sabe la verdad. Nadie sabe la verdad. Perfecto. Próxima palabra es la palabra rubia. Rubia. Que significa loira. Rubio, loiro. Rubia, loira. Escucha y repite. La hermana de Julio es rubia. La hermana de Julio es rubia. Número dos. Ana es rubia y usa gafas. Gafas son oclus. Repite. Ana es rubia y usa gafas. Otra vez. Ana es rubia y usa gafas. Perfecto. Próxima palabra es la palabra oso. Oso es un animal. Sería urso. Cuidado. Dice, mira, un oso panda. Hola, un urso panda. La dos dice, el oso está durmiendo. Un urso está durmiendo. Escucha y repite. Mira, un oso panda. Mira, un oso panda. El oso está durmiendo. El oso está durmiendo. Muy bien. La próxima palabra es la palabra alejado. Alejado. Afastado. Otra vez, alejado. Sería afastado. Muy bien. Escucha y repite. Estoy alejado de las redes sociales. Estoy alejado de las redes sociales. La boda fue en un lugar alejado. La boda fue en un lugar alejado. Muy bien. La próxima palabra es la palabra largo. Largo. Que significa cumplido. Cumplido. Observa. Inés tiene el pelo largo. Sería Inés tiene un cabelo cumplido. Dos. El mensaje fue muy largo. El mensaje fue muy comprido, muy longa. ¿Está bien? Escucha y repite. Inés tiene el pelo largo. Inés tiene el pelo largo. El mensaje fue muy largo. El mensaje fue muy largo. ¿Ate cuándo você va a ficar con esta historia de Entendo, mas no falo? Conhece mi curso Español 21. Link en la descripción del video.